Pues ya estamos aquí. Otra vez, septiembre. Y yo no sé si son mis pocas ganas de crecer o que me pasé 23 años estudiando, pero yo sigo pensando en cursos. Así que para mí el año empieza ahora. Y eso quiere decir dos cosas, que toca renovar propósitos y hacer balance de la anterior. Y la verdad, ahora que lo he visto todo junto, ha sido un año... regulinchi. Inundaciones, casa al revés. Mi padre me hace ingresar al hospital, nos echan del piso, mudanza, obras y antes de verano le diagnosticaron diabetes a taco y casi se nos muere. Pero lo más duro no ha sido nada de todo eso. Lo más difícil para mí ha sido aceptar que he cambiado, que he crecido. Tener que reencontrarme a estas alturas de la vida. Y la verdad, he hecho todo tipo de cosas para ayudarme en esa búsqueda. Todo tipo de cosas. Desde las más básicas, como darme tiempo para pensar qué quiero hacer con mi vida, poner en oro de mi espacio y tachar tareas pendientes, a otras un poquito menos convencionales. Comir de una bruja, llenar mi casa de piedras, quemar plantas a todas horas y hasta le he pintado por fin el ojo a mi gran Daruma. Este es el collar de la bruja. Y lo más importante, dejar de preocuparme de si a los demás les va a gustar esta nueva versión de mí. Porque tengo que aceptar que ya no soy la misma que hace 12 años y ser fiel a quien quiero ser. Así que las cosas van a cambiar un poquito por aquí. Solo espero que os guste.